Volverás 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 Te conozco bien Yo lo sé Cuando en sus brazos sientas frío Porque no sirvan de abrigo Y te mueras por volver Y te dedico esto también Recuerdo que juraste Que nunca me soltarías Que si yo fuera el culpable sería De tu alegría pero ya no Distingo la noche ni vuelvo al día La que mejor amor ahora Ni verme podía Que debo entender eso no hágame saber Donde se perdió lo nuestro Donde estaba mi mujer Yo que quise volar y no me dejo correr No llegaré tan lejos Que vas a querer volver Ni malo ni bueno simplemente nos perdimos La gira se alargó y enero Ya ni nos vimos Tú soñabas con la boda Yo para un concierto en limo Pa' comprarte cinco casas Y darte un diamante fino Fue tocando en vivo Donde la gente me vio Fue con tus mentiras En donde esto se murió Después te canté un disco Y que hasta el mundo me aplaudió Sé que de amor nadie muere Pero juro que dolió Volverás Volverás Te conozco bien Yo lo sé Cuando en sus brazos sientas frío Porque no sirvan de abrigo Y te darás por volver Yo ya no voy a querer Te conozco bien 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 Te conozco bien